Empieza, ¿eh? Sale con ballet La última lluvia ¿A quién? ¿Palinga? No sé qué te quiere decir Y la gente del PCB, dale, ¿eh? ¿Qué te quiere decir? Vamos, vamos, vamos No sé qué te quiere decir Nadie más me lo pido Sufó con el dolor ¡Qué te querían de la muerte! ¡Qué te querían de la muerte! ¡ick oído! ¡Qué te quiere decir! ¡Qué te quiere decir! ¡Soros mientras te invocas! ¡Nos lo llaman es piso! ¡Es tan solo que estás la muerte! Exacto Que en tu hogar me dudó Todo mi vida ahora está A despertar A despertar A despertar A despertar Nadie más le pudo fingir que Me lloró Vuelto a tu amor Para poder A despertar A despertar A Haupto A despertar A despertar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video